Ya viene el negro, todo, bailando alegre el baño Repica la zombomba y llama la mujer Ya viene el negro, todo, bailando alegre el baño Repica la zombomba y llama la mujer Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dice todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dice todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Ya viene el negro, todo, bailando alegre el baño Repica la zombomba y llama la mujer Ya viene el negro, todo, bailando alegre el baño Repica la zombomba y llama la mujer Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dice todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Tengo ganas de bailar el nuevo compás Dice todos cuando me ven pasar Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar el baño ¡Gracias! 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 Ich ging einmal des Abends, verträumt den Hafenen lang, und hörte ein Fischerkind singen, ein Lied, das so traurig erklang. ¡Gracias! 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 Dann hab ich gewartet, bei Tag und bei Nacht, hab stets voller Seelen, Sehnsucht, an seine Worte gedacht. Das Schiff fuhr nach Shanghai, und fahr mir zurück. Das Schiff ist entschwunden, und mit ihm mein Glück. Wie heißt Französisch? Ich liebe dich. 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 Wie übersetzt man, ich sehne mich. – Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Was sagt man heimlich um Mitternacht? Je vous adore, chérie So wird ein kleines Liebeslied Zu einer Symphonie Je vous adore Je vous adore, je vous adore, chérie Was sagt man leise am Telefon? Je vous adore, je vous adore Was flüstert zärtlich mein Gramophon? Je vous adore, chérie Und was sag ich verliebt in dir Zu dieser Melodie Je vous adore, je vous adore, je vous adore, chérie Je vous adore, je vous adore, je vous adore Und was sag ich verliebt in dich To dieser Melodie Je vous adore, 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 chérie Je vous adore, je vous adore, je vous adore, je vous adore ¡Gracias! 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 Vederci Roma, goodbye, au fiderse. Si riveda spasso in carrozzella e ripenso a quella giumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Arrivederci Roma, goodbye, au fiderse. Si riveda spasso in carrozzella e ripenso a quella giumachella che era tanto bella e che gli ha detto sempre no. Arrivederci Roma. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!